Bueno, hola. Cuando era chica vivía determinadas situaciones, las cuales me inquietaba mucho. Una de ellas que realmente me enfurecía, me molestaba, era tener que ordenar mi pieza. Pero no por el hecho de tener que ordenarla, sino por ser yo la que debía hacerlo, siendo que la compartía con mis otros dos hermanos marones. Bueno, con el tiempo me acostumbré a esto y empecé a hacerlo siempre media, o por lo menos no tanto. Así como yo naturalicé esto, que a simple vista parece algo simple y estúpido, porque de alguna manera lo es, miles de mujeres naturalizamos distintas acciones de violencia machista que vivimos en nuestro día a día. Y bueno, cuando hablo del término violencia machista, no solo me estoy refiriendo a una mujer agredida físicamente por su marido, o a un femicidio, porque en realidad la violencia machista abarca muchísimas cosas. Bueno, crecemos y vivimos en un país en el cual las propias víctimas de violencia machista son culpables y merecedoras de lo que viven. Siempre es culpa de la piba, algo habrán hecho. Crecemos y vivimos en un país en el cual es más fácil enseñarles a nuestras hijas a cuidarse, a no ser violadas, que enseñarles a nuestros hijos a no violar y a respetar a la mujer por el simple hecho de que es una persona. A la hora de pensar sobre qué iba a hablar hoy, buscando mis gustos, pasiones, no sé yo, como tú de esas. Se me vi la charla TED de Ingrid Beck, que es una de las organizadoras de la movilización de una menos, y bueno, ella contaba sobre la importancia de contar la violencia machista. Contaba que esto se realizó, se llevó a cabo, porque no tenemos muchos datos en cuanto a esto, lo único que sabemos es que una mujer es víctima de un femicidio cada 16 horas y que esto vendría a ser lo más grave dentro de una cadena de distintas acciones de violencia machista que vivimos a nuestro día, o sea, a lo largo de nuestro día. Bueno, ella contaba su experiencia personal, que bueno, que con un gran equipo la realizaron a la apuesta, no fue financiada, no tenía fines de lucro. Bueno, el proyecto se llevó a cabo y a la hora de realizarla, de hacerla ella misma, se sentó y había preguntas que le habían incomodado, como que le habían interpelado y decía ¿cómo? O sea, yo hice las preguntas, yo las corregí, ¿cómo puede ser que me pase esto? Y claro, no se había naturalizado, no se había dado cuenta que, de alguna manera, lo llevó a la cotidianidad de su vida, como si no atentara contra su integridad, ¿no? Como si no fuera nada. Y bueno, a lo largo de que llegué contando qué tipo de preguntas eran, a mí me pasaba lo mismo porque, o sea, ¿cómo puede ser que me pase esto? Y las preguntas eran ¿alguna vez te tocaron en el transporte público sin tu consentimiento? ¿alguna vez pensaste qué ponerte por miedo que te digan que no serías en la calle? Y sí, por lo menos cinco veces. En el proyecto se llamó Argentina cuenta la violencia machista. Participaron más de 60.000 mujeres. Fue la encuesta online, fue la segunda, la encuesta online, tipo, la segunda encuesta online, la primera, fue la de Valé, cuando preguntaba ¿quién es el sexto gran del fútbol argentino? Galó Bracán. Y la segunda fue esta. Convengamos que, bueno, la de Valé era hacer un clic y ésta eran más de 200 preguntas. Bueno, en fin, con lo que quiero decir, lo que quiero explicar con todo esto, es que es simplemente un llamado a la atención, no solo para abrir mentes, porque éstas son mañana para abrir mentes, sino también para que podamos reflexionar y cuestionarnos nuestros actos, nuestra cotidianidad, nuestras costumbres, desnaturalizar lo que está mal y crear nuevas acciones, nuevas actitudes. Hay una frase que dice, un grano de arena no tapa el mar, pero quizás miles y miles sí, y ojalá sí, ojalá la política se encargue de esto, y ojalá todos juntos podamos hacer un gran cambio social y cultural. Pero para eso, primero tenés que estar dispuesto a incomodarte con preguntas, y sobre todo, a reinventarte. Muchas gracias.